Espero que se muy bien, en este video vamos a estar jugando con 4 FPS No pregunto porque tienes skin de hembra, es un bug Adiós Muy buena mi canal y muy buena al canal de CBJUGADOR2 Hace tiempo que no nos veíamos Su canal y su perspectiva estará en la descripción Ya esperen un momento Video, primera persona, no solo eso, sino que Sino que nos pusimos así para poder hacer la miniatura Pero ahorita nos vamos a quitar el creativo y vamos a empezar con el Sí, me puse los controles divididos, es que los tenía normal Bueno, entonces anda para allá para Para mi isla Sí, para donde vas tú y activo la supervivencia Aquí, ¿verdad? No, era acá Era, ¿dónde? ¿dónde? Aquí, para atrás Ya me quedé Aquí, aquí Aquí donde está esa torre Ya, espérate, no te veo, no te veo, no te veo Gente, es para darle ventaja Ustedes saben que yo ya he humillado demasiadas veces a mi jugador Sí, 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 en otros videos Pero ahora ya tengo un nuevo teléfono, mi brother Ajá, está bien Dale, pues, vamos a pelear Dale Pero, ¿dónde? Es... aquí Allá en la torre, allá arriba Allá arriba Allá Fuera, 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 fuera ¿Aquí? Sí Pero aquí Oh, Dios Ya, por survival Ya, solo tengo un stack de bloques Ah, no, no importa, no importa Con el stack sobrevivo Ya estamos aquí Entonces, bueno Empezamos en... Yo estoy construyendo Ah, ya 3, 2, 1, ya lo puedo Dale Es que podemos construir Toma, agárrala La primera La segunda, ¿ve? Oh, Dios Me oculté bien, me oculté bien Ay, Dios Yo también no hayas Vamos para acá Yo no me estoy comiendo nada Ay, me viene un oso, Navarra En el favorito, Emanuel Cabo Oh, Dios Lo tenía que matar Perdone Tenía... Era... Era mamá, pero... ¿Qué les pasa? Oh, bro Mira, mira No Ay, te moriste Bueno, adiós Bueno, gente Hubo... Hubo un corte ahí Corte de comerciales Dios Perdítele la lava No vale Que yo soy muy malo Ay, ni sé Ni cómo te metí Ese hit Te lo juro Te lo juro No Anuncio de mierda Bro, no sé Ni cómo te hice La del bloque Vamos Ay, te quiero el bloque Te voy a meter De la lava Vamos El bebé El pvp más raro No existe El pvp más raro Corro, corro Modo dream Modo dream Modo dream Modo dream Modo dream Vamos Vamos No, no No Uno Te llega Por detrás Ay, Dios Se ha pegado Se ha pegado por qué Estoy diciendo cómo te llegué No estoy diciendo ninguna Ay, bro, estamos buscando No, vale, me huye Vamos, 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 vamos No, perdí Perdí, Dios, es que me la guié Estaba a comerme la manzana, pero me la guié Escusa, escusa, no decías que Ahora tenía un mejor internet Digo, me voy a poner un mejor teléfono Es que, bro, me la guié, me la guié Por un segundo, es la única vez que me la guié En este, este PVP, Dios Bueno, gente, aquí vieron el verdadero God ¿Qué verdadero God, güey? El verdadero God Bueno, no vas a negar que mejore No vas a negar que mejore Él me pidió el PVP y yo se lo puse Le hice un 7 a 0, pero no mal ¿Qué 7 a 0? Así que bueno, güey Yo no hablo con perdedores ¡Joda! Se confundió el net ¡Joda! Gracias.